Que bien se ve mi pueblito De Guastualito, de Guastualito, sabana de la esperanza Voy rumbo por tus caminos, por tus caminos para quitar la nostalgia En sus noches de parranda, se oye un canto fugitivo En sus noches de parranda, se oye un canto fugitivo Música de cuatro yarpas, de cuatro yarpas llanero que son tus hijos Tenga lana en la sabana, hay la sabana con su canto florecido Caminos de palmarito, horizonte de grandeza Caminos de palmarito, horizonte de grandeza El recuerdo va conmigo, si va conmigo del llano con su riqueza Sabana de mil caminos, de mil caminos la gloria con su belleza Educados son tus hijos, al tratar con sus paisanos Educados son tus hijos, al tratar con sus paisanos Tocleros de buena fama, de buena fama hasta cinturros por el llano Semejan a Florentino, a Florentino del Cuaricu a San Fernando Música de la Hora Semejan a Florentino, a Florentino del Cuaricu a San Fernando